Lo de Sabana de la Mar y esta provincia no aguanta más. Se han disparado, hay una alarma con el tema de la criminalidad y la delincuencia en Sabana de la Mar y en esta provincia. Y no puede quedar impune el crimen de Jessica. No puede quedar impune el crimen de Jessica. Y nosotros queremos, en ese sentido, anunciar que quien dé información confidencial de dónde están quienes asesinaron a Jessica, el Ministerio de Interior y Policía va a dar una compensación de 500 mil pesos a la persona que dé la información. No puede quedar impune el crimen de Jessica. Vamos a hacer todo el esfuerzo del director de la Policía. Quien es el director de la Policía por su capacidad como policía. Yo no lo conocía, ni el Presidente de la República tampoco lo conocía. Él está ahí, por su capacidad como policía, por su entrega. Él es el director de la Policía hoy. Por ser un hombre honesto, un hombre de valores, de principio. Y un extraordinario policía. Y él tiene todo el apoyo de nosotros. Para que no quede piedra sobre piedra hasta que no aparezca quien asesinó a Jessica. Esa vale la vale. Eso no puede quedar impune. Así es escrito. Y entre la información confidencial va a haberse una recompensa de 500 mil pesos. Pero no solamente eso. Le hablaba a la señora Gobernadora y al señor Senador. Vamos el viernes por esta semana. Vamos a asignar el director provincial del COBA. Y vamos a asignar cuatro inspectores del COBA. Que tenga por lo menos un...